En mi mundo eres como un sol, en mis noches luna y su fulgur, en mis sueños tú, por siempre tú, eres el milagro de amor, en mi mundo tú has sabido ser, esperanza, ilusión y fe, y el hechizo del querer que el mundo no me quiso dar. En mi mundo eres cielo y mar, y en mi anhelo ansiedad de amor, y por ti, solo por ti, el mundo mío brilló feliz. Tú me has dado todo el querer que el mundo no me quiso dar. En mi mundo eres cielo y mar, y en mi anhelo ansiedad de amor, y por ti, solo por ti, el mundo mío le doy gracias a Dios, que me dio tu amor.